... Estamos con el maestro Omar Beltrán en la Universidad Pedagógica Nacional un personaje de la música en Colombia que nos va a compartir en torno a lo que ha ocurrido hoy sábado, estamos a 18 de junio del año 2016 por favor Omar, cuéntenos a la comunidad musical en Bogotá y en Colombia qué está ofreciendo la Universidad Pedagógica hoy porque la Universidad Pedagógica en particular el Departamento de Música la Licenciatura de Música está invitando o ha invitado el día de hoy a todos sus egresados de los 43 años de existencia del programa en procura de conformar por un lado la asociación de egresados pero también de mostrar todo lo que viene haciendo la universidad en los últimos años en particular el proyecto de la Universidad de Cautilas en su misma parte proyectos con PIDAR pero sobre todo el proceso que estamos en este momento de acreditación y de remuneración de registro en donde la presencia de nuestros egresados es un momento como siempre de encuentro de exaltación de reconocimiento a todas sus trayectorias y sobre todo también de valorar esos aportes que han dado cada uno de ellos a la construcción de la educación musical en el país de eso se trata nuestro evento hoy y pues esperamos que sea el feliz comienzo de muchos encuentros con egresados de aquí en adelante Felicitaciones Omar y ojalá esto se pita Udo, soy Julio Castillo egresado de la Universidad Pedágica Nacional en el año 1994 aquí dichoso un poco cargado de nostalgia por tantas cosas buenas que sucedieron aquí y bueno quiero compartir con todos ustedes estos tres textos con los cuales yo enseño música en la Universidad de Córdoba hago el ritmo mi sol sin u y el ritmo se nota son textos basados en la música el caribe colombiano con los cuales yo les enseño a los chicos de la Universidad muchas gracias por el espacio lo distribuyo yo en la Universidad de Córdoba perdón 315-741-0231 un correo un correo sinu-saxquartet arroba gmail.com hay unas dinámicas allá muy particulares pero convencidos estamos nosotros de que lo que generemos acá lo que hemos generado los distintos desarrollos pueden impactar y ser un modelo de formación en las instituciones públicas de orden superior y no lo digo por adular lo hemos constatado y somos un modelo dentro de la universidad somos un modelo de interacción de respeto de participación de colegaje de esfuerzo pero particularmente en la propuesta que estamos generando ahora y les comparto en este tercer elemento la universidad ha empezado un proceso de reforma en todos sus aspectos y nosotros estamos liderando la reforma curricular de la universidad la facultad hemos desarrollado dos documentos ya porque nuestra intención es que haya formación estética musical corporal escénica visual en todos los programas de formación de profesorado de la universidad es obligatorio saber oír saber ver saber contemplar saber entrar en relación con el otro eso ustedes saben más que yo la reforma casi que es un hecho y estamos liderando ese proceso en 10 o 12 años solo ha habido dos semanas llamadas culturales en 12 años no se sabe que es actividad cultural en la universidad hemos liderado ese proceso e institucionalizamos lo que se llama semana universitaria de las culturas el primer ejemplo lo tuvimos en octubre del año pasado y nos fue muy bien porque viene en el sentido de la logística la estructura de lo que mostramos pero es que el discurso que subyace aquí es el de defender la universidad en su carácter público y en su misión institucional la formación de profesores para una columna en paz y estamos también en ese proceso nuestros discursos participaciones en distintos eventos están generados hacia allá es muy probable que generemos un convenio con México de la universidad de Zacatecas ya tenemos una invitación en curso y lo más importante para todos nosotros para no demorarme más es que estamos convencidos de lo que hacemos y esto no hubiera sido posible sin aquello que ustedes dejaron los maestros mayores a quienes les dedico mucho del trabajo nuestro porque algún día esperamos estar allá y ustedes o sus hijos o nuestros nietos aquí liderando y defendiendo lo que para nosotros es nuestra razón de existir un proyecto de formación artística para una colonia en paz muchísimas gracias bienvenidos la verdad es que en este día a día en la universidad pues nos agobia con actividades nos agobia con tareas y como lo vi en los y todo el decano las tareas del ministerio son casi que para allá empezamos en diciembre solamente por situar la carrera en la que nos pusieron en el último momento desde diciembre a marzo salió toda la reglamentación que modifica absolutamente todos los procesos de renovación de registro y acreditación en particular para licenciaturas lo que en un principio se vio como una amenaza casi que para la universidad pedagógica en bloque siendo la universidad pedagógica la única universidad única profesional que forma docentes y que toda la reglamentación puso una logística o dispuso una logística en la universidad para responder con todos los programas en proceso de acreditación y de renovación en el caso nuestro como licenciatura en música nos cogió los dos procesos simultáneos nosotros deberíamos renovar registro en junio del año entrante hicimos un proceso de renovación de registro en 2010 la renovación la otorgó por 10 años por 7 años perdón ese registro se acabaría en junio previo a eso hay que subir los documentos al ministerio 10 meses antes es decir agosto de este año y al tiempo nos dicen en agosto también tenemos que subir la acreditación de calidad entonces ha sido una carrera fuerte y por eso también destacó la presencia de la maestra angélica en este encuentro porque hace parte de los equipos de acreditación y además dedicó tiempo extra para poder tenerlos aquí en principio quisiera empezar rindiendo un homenaje póstumo que quiero comentarles que hace dos años en la celebración de los 40 años de la licenciatura esta sala que seguramente algunos de ustedes no conocieron en su momento que se fue construida más o menos en el año 2091 tanto por ahí ahí está la memoria más cercana del maestro Carlos Vélez se llamaba para nosotros la sala de música únicamente o la sala de la cultura hace dos años quisimos denominarla la sala de la cultura María Isabel Reyes en un homenaje aún en vida afortunadamente de la maestra María Isabel nos acompañó aquí como principal historia quisiera entonces nombrar a cada uno de los maestros que han pasado por la licenciatura y que en este momento ya nos acompañan en principio el homenaje póstumo para la maestra María Isabel Reyes el maestro Jesús Ixor Urrea el maestro Roberto Pineda el maestro Luis Eduardo Saza el maestro Luis Antonio Escobar el maestro Luis Discan la maestra Ana Rita Salazar la maestra Leonor Pardo la maestra Cecilia Casas la maestra Polka Parra el maestro Gerardo Rojas que fue técnico de sonido además acá el maestro Arnulfo Viceño quien aún lo tenemos vivo a través del libro de la universidad la maestra Martalén Arango el maestro Gentil Montano quizá el máximo compositor y guitarrista que ha tenido en el país y que nos dejó un gran legal a quienes nos atrevemos a tocar guitarra y a los que los sí los hacen bien que ahora lo escuchan por acá al maestro Samuel Bedoya gran músico gran pensador y gran dinamizador de esas miradas que quizá de alguna manera en la licenciatura lo hemos venido recogiendo y es una mirada de formación hacia el país al maestro Alejandro Zuleta también gran director recientemente fallecido la maestra Lucía Álvarez al maestro Ignacio Pacheco la maestra La Chisquina de García la maestra Isabelita de García que dicen por ahí que aún nos acompaña por aquí con los amigos del piano a veces suena por ahí de doble y medio a maestra de la noche el maestro Germán Rojas quien fue un gran aporte en la licenciatura que ha decidido de manera práctica el maestro Miguel Pinto que también nos acompañó y fue el principal motor en la dirección y que en la dirección de orquesta sobre todo y que muchos de sus estudiantes hoy día los vemos dirigiendo procesos de banda en el país al maestro Rafael Serrano a quien tenemos aquí su pendón y que previo a este momento solemne el grupo Isidora Duncan que es lo Isidora Lucas Isidora Lucas perdón bueno hay la diferencia Isidora ¿sabes mucho? empezaba la música Isidora Lucas ella bailaba la música Isidora Lucas pero va a decir Rafael Serrano que fue uno de los profesores nuestros que movió mucho todo el pensamiento a través del jazz a través de pues el programa radial que hizo por mucho tiempo en la radio y que nos acompañó hasta hace 10 años hasta hace dos años y por supuesto nombrar dos egresados que también empacaron muy fuertemente la educación musical del país me refiero a la maestra Charito Acuña que nos acompañó hasta el año pasado y por supuesto al maestro Jesús Alberto Chucho Rey quien dejó grande el lado en la educación para ellos Charito Castano Charito Castano perdón 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 Charito Castano Charito Castano Charito Castano Charito también está muy bien para ellos pediría un minuto de aplausos como siguen vivos otros personajes que pasaron por aquí cuando el maestro Cristo Mujer siendo yo el director de este departamento me llevó a Isabelita Isabelita esa niña que con muy pocos años de edad tocó el concepto de Armando con la orquesta sinfónica de Colombia dirigida por el maestro Ola Cruz Isabelita sigue aquí y falleció dos o tres días antes que el maestro Jaironino y vino a despedirse con un concierto desconcertante porque efectivamente hizo resonar todos los corazones de quienes escuchamos la versión ha sido para nosotros también socios estratégicos en particular la universidad que ahora trae y tiene un especial vínculo con el Ministerio de Cultura y con el Plan de la Seguridad para la Convivencia muy bien gestado y dirigido en sus últimos 12 años por el maestro Alejandro Bantilla quisiera en principio pues reconocerle públicamente a él que gracias a esa oportunidad de vida que hemos tenido algunos de pasar por esa gran cátedra que es trabajar al lado de maestro Alejandro podemos tener aquí al frente la licenciatura mucho el deber de construir la educación musical para el país maestro Alejandro muchísimas gracias sea esta oportunidad la licenciatura hoy día tiene cerca de 417 estudiantes activos acabamos de pasar el proceso de admisión para la licenciatura felizmente siempre en cada semestre tenemos cerca de 400 aspirantes para 40 cubos eso habla muy bien de lo que es la educación pública pero sobre todo de lo que es el programa y la visión que tiene el programa a nivel ya no podemos decir solamente de Bogotá se nos presentan estudiantes de diferentes municipios de Cundinamarca y Boyacá sobre todo pero también hemos tenido estudiantes de otras regiones en particular si desafortunadamente tuvimos los santanerianos que están aquí al lado tan lloran pero justamente el proyecto que hacemos en conjunto con el Ministerio de Proyecto de Economía Agrativa junto con el otro proyecto de concertación la supervisión del programa nacional de concertación nos ha permitido al programa recoger lo que nosotros llamamos las diferentes miradas de la educación musical de la educación